cuando la vaya a soltar sólo tenés que separar los dedos no va a llevar la mano con todo y la piedra a cabal y ahí la suerte llevo un vídeo a la una Estirala y solo soltar los dedos Estirala y solo soltar los dedos Solo soltalo, solo soltalo Solo soltalo, solo soltalo No, más, más, más Estiralo, estiralo Vamos por eso diablo señales como agarrar la voz y la básica 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 la básica la básica la básica la básica como la dali hay que por por algo dicen que son gemelas afuera afuera como que vengan a ellos en la ciudad y sólo agarrar y tirar la mente y estas niñas que han crecido en el campo y ni que era una un día como no va a tener nada que ver hija vaya a estirar la y 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 así dale 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 no vale hasta la prueba para estirar más tirada más 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 estirada 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 me importa pero pasó la prueba por favor el pánico de atrás la otra ¿Este? ¿Este está bueno? Sí Hay que te quedar a fregar Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale No, espérala, no Igualita que la doli Va a decir, Nayeli Demostra que no soy como la doli Dale, dale, dale Más, más, más Allá está la pichinga A la pichinga, puntales Estirad, estirad, estirad Estirad, estirad Soltad, soltad, soltad ¿Por qué me hace para abajo el diablo, pues? Dale, así, así Soltad, soltad Suela Suela, pasó el río Soltadla, le dicen Y suelta la mano y adelante Pasó el río La Nayeli con esta piedra de meiza Está muy grande, mami Es de verdad malo, mami Esto, Nayeli, sí, le estoy No tenemos Mira, dale, saca la Nayeli ¡Gracias, mami, no quebré! ¡Gracias! 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 Se tocó la venuta Es que queda emboladito ¡Gracias! 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 A Abby le enseñaron ¡Ay, ella le haces para quedarme! ¡Ah, la garza le enseñó! ¡Mira, de diablo! Dale pues, Abby Usted se andaba casando con la garza ¡Sí! ¡Ay, no, no! ¡Como tiraba la garza, dice! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah, la Abby! Debe saber por el chavo que tuvo Más de posición ¡Posición, pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre! Dice que las posiciones le enseñó nomás ¡Vamos, vamos, vamos! V ну, mira cómo le estamos poniendo! ¡Mire cómo le estás poniendo! ¡No, aquí en Nude de Río! ¡Está haciendo nudos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa! ¡Vuela! Es que, no sé Eso nueva chiquicampo Estira, estira, estira Estira, estira, estira Estira, estira Creo que solo yo soy la que me va a ir así Yo nunca Este es el problema, está jodido Nadie más se golpeó Joana Es que solo hay que ver la estrategia de los bichos Obvio Así le pegaba Pero que raro, pura chica estira Que raro, que raro Marlon, que raro No, para que nos hagan repos No, para que nos hagan repos No, para que nos hagan repos Miren esta Esto Que vergüenza, man Siendo hombre fuerte y así de despacito Hasta le siembra la mano Y no me vaya a decir que porque sos de ciudad Porque yo también soy de ciudad, papá Ni a mí me traigo Ni a mí me traigo A mí decime que no se usa eso A mí decime que no se usa Miren, cama, que yo así como yo les tiro Si yo tuviera experiencia yo la hiciera volar Si No vio como les tiro pues Ah, pues tengo buen futuro ¿Quiéramos algo? Mira, ve Es que, bueno, yo vivo aquí Pero yo no puedo tirar eso Nunca Yo he agarrado Vaya después, Don Johnny Pero tienen estas tres Llévenme a colegiar Dale Ya, soltala Ahí está No, a matar pelón Dale, pues Vamos a ver, pase, pase Ahí va Chepe, ahí va Chepe Ay, qué lucho Cama, pero seguro que ustedes ya han agarrado esto Sí, así me flechó el corazón el cuchito Ay, qué chepe de él salía Agarrado 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 Uy Uy Allá está la botella Así le pegaba bien Y este Ay, le enseñe Ay, yo que me fue La cama le envuelve para atrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya, Don Johnny ¡Aaah! ¡Tire! Ay, no, 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 no No, 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 no Igual a hacer Sí, escucha así leíto Y le quedó este medio los dedos Está volado así Tiene el filtro Ah, la de la cama Sí Esta piedra está Pache igual que yo ¿Está tirado? ¿Está tirado? Es el indio, no la flecha ¿Está tirado? No es la flecha ni nada No es la flecha del indio Ya, cuidado Ahí está atrás Ay Muy chiquita la piedra Sí, muy chiquita Hay que ser, para cámarle Vaya, denle pues Yo digo que con esta Vaya le pego Mira, mira el capo Uy Uy Con esta sí le pego Julio lo va a pegar Julio le pega Vaya, copo Otro que le pegaba Que tenía pulsera Franklin Uy, cerca, cerca Vaya, con esta le pega A la fila, pega a la fila A ver No, la va a reventar Qué oso, señor ¿Qué hizo? Vamos Yo tengo chota de pegarle Dele, dele Como usted le diga Cama No, cama Uy Cama 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 Cama, mi táctica Cama, con un dedo Así como yo De toda la forma Que después Dijo que no podía Cama Como una subestima Como mía El pobre perrino Dale No te burles Vaya, tome Tu trabajo Otra pierna Esta es mía Vaya, tome Vaya, tome El dedo Dele, no importa Vaya Vaya, chice Vaya, chice Pero malo me golpeé yo No te burles Gracias, chice Gracias Y las mujeres no No, no, no No, no, no Si yo le llegué cerca ¿Ves? Uy, papi ¿Cómo se ve mi dedo? Así que chice Bien morado Como que te tocó Alguna vez Dale, dale Uy, cerca Tompey, tompey Chilo, va Dejen a Chilo Vaya Es zurdo, Chilo Ah, no Ya no No, zurdo no puede Uy, Chilo es zurdo Vaya, vaya Que feo, tira Peor No, hombre, nadie No lo bajemos No lo bajemos ¿Qué está piedra grande? Cama La una de la tarde ya Sí, ya tenemos que ir Bájela, bájela Bájela, don Pei Ay, Dios No, pero Es que muy grande la piedra No, no Desde calle Busca que te haga Mejor un día No, yo voy a hacer Una Muy grande Papi, ¿quién es eso? No, nada Ah, pues vamos Refimba Cama, regresamos Otro video Sí, sí, sí